¡Buenos días, Kuki! Un beso súper fuerte para todos Otro vídeo más de mi compra semanal Hoy la voy a hacer un poquito más rápida Porque hoy es el cumpleaños de Ethan Y tengo muchísimas cosas que hacer Y muy poco tiempo, Kuki Hoy es miércoles Y ya sabéis que yo trabajo O sea que voy de bolido Eso quiere decir que os lo voy a enseñar bien Por supuesto, y os diga las ofertas He querido aprovechar Algunas cosas del 3x2 de Carrefour Y poco más He comprado mucho más en el área del Gizona Porque me encanta la carne Súper fresca y súper económica Os hago una pasadita rápida Por todos los productos Y luego los enseño uno por uno Voy a empezar a enseñaros Todo lo que es de nevera congelado Y así Menos lo que es para cumpleaños de Ethan Hay muchas cosas que son para cumpleaños de Ethan Y los demás Lo voy metiendo en la nevera He comprado, Kuki Hola, hay que estar solas Frankfurt Hoy voy a hacer Frankfurt Para el cumpleaños de Ethan Voy a aprovechar Y voy a hacer lo que más le gusta Para cenar Que son los perritos calientes Los grandes Esta marca me encanta La compro desde siempre Y he comprado dos paquetes Creo que se lo haré uno Porque los voy a hacer por la mitad Porque si no son demasiado grandes Y como hay muchas cosas No se las van a comer ¿Qué he comprado, Kuki? En Carrefour teníamos otra vez La mezcla del 50 vuelve O la segunda unidad al 70 Algunas al 50 He aprovechado la pasta Esta es la que más nos gusta a nosotros Los raviolis A ver, ¿dónde estoy yo ahí? Ahí Ahí Raviolis de queso He cogido dos Porque el segundo Me salía a la mitad Esos eran 80 Valían un euro y poco Y la segunda 80 No, mentira Uno valía un euro y poco Y el otro salía A unos 70 y algo Sí Y luego teníamos estos Que son Al huevo No tienen nada Son tallarines normales Pero es fresco, claro Muchísimo más bueno Y estaba también Al 50% La segunda unidad Que salía a 40 céntimos O sea que el uno valía 80 y poco Y he cogido igualmente Dos La pasta nos encanta en casa O sea es algo Uno de nuestros platos preferidos Junto con Las hamburguesas De pollo Sobre todo a las chicas A Isa y a Joaquín No les gustan las de pollo Les gustan más las de ternera O las de pollo Pero de carnicería Estas no les hace mucha gracia Pero como hoy no me voy a dar tiempo A ir a la carnicería Pues he cogido estas Para salir del paso A las chicas les da igual Y he caído luego Cuando he llegado a casa Y las he visto Que no tienen queso Porque las que más les gusta Son las de pollo Pero con queso Fallo Fallo mío Pero bueno No pasa nada Se la van a comer igual ¿Qué más? Ok Las mini albóndigas Estas son del área del guisona Porque muchos me habéis preguntado Que dónde compro las albóndigas Estas tan pequeñitas Que yo utilizo Para echárselas a la sopa Al caldo de pollo O bien las utilizo Para hacerlas en salsa Pues son del área del guisona Van por peso Lo bueno del área del guisona Es que te marca Al kilo Al que va El producto Pero el peso es diferente O sea Si quieres más cantidad Más caro Si quieres menos cantidad Más barato Yo siempre las que lo coge Entre medias De 400 Que en 400 No llega Estas salen A 2,14 Está súper bien Luego que más Luego he comprado Con Contramusos De pollo Para hacerlos También En salsa Los vi Le gustó De un color La carne Súper Súper Fresca Y las voy a hacer Al horno Con unas patatas Panaderas Que las voy a cortar A lámina Y un buen sofrito De verduras Y tiene que estar Divino Divino A veces también las hago A la plancha O a la sartén Con un poquito de ajo Un poquito de vino Y punto Y a veces incluso También he hecho un poquito De caldo de pollo Y quedan buenísimas Luego he cogido Este pollo Que ya viene troceado Es medio pollo Troceado Para hacer arroz amarillo Le gusta más El pollo así Que Que costilla O cualquier otra cosa Entonces Lo que sí que hago Es que le quito la piel Cuando lo tengo doradito Primero lo paso Con la sartén Le quito la piel Y luego ya lo añado Con el sofrito Está súper bien De precio A 2,50 Ya viene Pensar que Aunque parezca caro Porque es pollo El pollo es Una de las carnes Más económicas Aparte de cero también Ya viene troceado O sea que viene la faena Medio hecha Que más Cookie Luego he cogido Para hacer también Esta noche Que a los chicos Les gusta mucho Tengo Que luego les enseñaré Tortitas Tortitas de estas Tipos que va Y he cogido Las tiras estas de pollo He cogido Habían naturales O al horno Yo las he cogido al horno Porque son las que hemos probado Y nos han gustado mucho Son de Carrefour Y están tremendamente buenas Luego le añado un poquito De salsa de yogur De la que tengo en casa Y al cookie A mí y a Sarah A lo mejor le echo Un poquito de cebolla Que también os gustan Y están súper súper buenos Que también es una de las compras Que lo compré Y me preguntasteis Que de dónde era Pues son de Carrefour Tenéis tres tipos de carne Tenéis esta que es al horno La tenéis al natural Y hay otra que viene Con un poquito más de especias Yo la prefiero al horno Porque me gusta más Luego para el cumpleaños De Lysan También he comprado Mini hamburguesas Estas estaban La segunda unidad Al 50% Entonces he cogido dos Una la voy a hacer ahora Para el cumpleaños Y la otra La congelaré Porque esta semana Ya no la vamos a comer Pero la que viene Posiblemente sí ¿Qué más cookie? A ver Esta para aquí Luego he cogido cookie Unos huesos Saladitos Para hacer un cocido Que lleva Joaquín Iza Pidiéndomelo Desde hace ya una semana Y tengo que tener tiempo Y ganas La verdad Porque yo el cocido Me tiro mucho tiempo Haciéndolo Entonces Tengo que mentalizarme Espaguetis a la carbonara Soy de comprar Poco plato preparado ¿Vale? Yo suelo hacer más Y lo congelo yo Y luego si te lo tienes que comer Que sea de los tuppers Que yo les dejo en el congelador Pero tengo que decir Que estos espaguetis a la carbonara Y también a los cuatro quesos Que tiene el área de Lysona Son tremendamente buenos O sea Son buenísimos Yo Si los hago Los hago Pero si Los compro ya hechos Y los pongo en la sartén O en la olla Ellos piensan que son míos Porque son Totalmente Normales O sea No se notan artificiales No se notan ya De esos envasados No Es que son súper naturales Y nos encanta Tengo que decir Que el área de Lysona Tiene muchísimos platos preparados Tiene paellas Tiene arroz hervido Tiene verduras Tiene Cayos Tiene albóndigas con sepia Albóndigas en salsa Únicamente Tiene Pero todos Están súper Súper buenos O sea Es una pasada Parecen totalmente Hechos en casa O sea Caseros Esos Merecen la pena Que más Cukir Hoy para el cumpleaños de Ethan También vamos a hacer Unos nuggers O sea Hoy es tipo Porquería Lo sé Pero es su cumpleaños Y hoy Su cumpleaños Le voy a dar el gusto De que él coma Lo que le gusta Que son las hamburguesas Los frankfurt Los nuggers Y como uno Su plato Que son Las pizzas Esta es otra de las cosas Que compré una vez por casualidad En Carrefour Vale Son estas pizzas Vale Las tenéis de atún De cuatro quesos O de jamón dulce Cuestan Un euro Ahora están a 99 centimos Ya vienen listas Para meterlas en el horno Tengo que decir Que tienen una masa Buenísima O sea Por un euro Nada que ver con Casa Tarradella Odio las pizzas de Casa Tarradella Odio las pizzas de Hacendado O sea La masa El tomate No me gusta para nada Pero para nada Si me la tengo que comer Me la como Pero Si lo puedo evitar Lo evito Porque no me gusta Prefiero comprar la masa fresca Y hacerla yo Pero estas Estas Están súper súper buenas La masa La masa de esta pizza Es tremendamente buena Os las recomiendo 100% Están en los congelados A un euro De atún Cuatro quesos Y jamón dulce O sea Si las podéis probar Probadlas Porque por un euro O ahora 99 centimos Merece muchísimo la pena Y que más Algo que también tenía de oferta Era El lomo De acortadito Que teníamos también La segunda unidad Al 50% Igualmente también tenía Peso variable O más cantidad O menos cantidad Yo he cogido más o menos La misma cantidad El mismo precio Para que el descuento Como sabéis Cuando os ponen La segunda 70 O la segunda 50 Tenéis que tener en vista Porque os van a tener Descuento de la más económica Entonces siempre intentar Que las dos Sean más o menos Del mismo precio Que varían a lo mejor Céntimos Porque si no vais a pagar Si una vale 7 euros Por decir Que no es el caso Una vale 7 euros Y la otra vale 3 Os van a tener descuento De la de 3 Entonces intentar Que sea el mismo precio Para que el descuento Se note más Yo por ejemplo He cogido una de 3,26 Y otra de 3,19 O sea que merece la pena Porque el descuento Es del 50% Más o menos Del mismo precio De la misma cantidad Y que más Otras De las que también Tenían de oferta Que yo las he variado ¿Vale? Eran de De las adobadas El lomo Adobado Y el lomo Al ajillo ¿Vale? Las podías combinar Y te hacían el precio El descuento De la más económica Pues he hecho lo mismo 4,56 4,46 ¿Vale? O sea que el precio Merece la pena Porque como el precio Es similar Pues el descuento Está bien Embutido Cookie Embutido Embutido No me he tenido Complicar mucho la vida Porque tengo Un jamón Que me traje de Andorra Que había salido Súper bueno Me costó 29 euros Buenísimo Está en Carrefour Tengo que decir Que en el Carrefour De aquí también lo tenéis A 29 euros O sea está Súper súper bien Y me ha salido Súper bueno Que de hecho Hoy vamos a cortar Para el compañero de Iza Y los chicos Están llevando bocata Bueno los chicos no Joaquín porque Iza No come bocadillo Embutido No le gusta Pero si lo están comiendo Que da gusto Os he cogido Dos paquetitos de esos De pavo De un euro Y luego he cogido La lea del guisona Dos más de pavo Que es lo que más comemos en casa Tengo fuet Y tengo Que subir Que he comprado Que también ahora Les ha dado por un bocadillo De que sobres Pero bueno Os enseño Lo que me queda En un momento Porque aquí Ya no me quedan más cosas Y la batería ya está Cámbiamé 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 Listo Ya hacemos de vuelta ¿Qué más hemos comprado? Queso Queso fresco A ver si se enfoca bien He cogido De este Que es curado A ver si se quiere enfocar Curado De El área de guisona Hay Hay muchísima variedad De queso Pero a mí me gusta este Y fijaros La cuña Que no es nada pequeña O sea Súper agradecida Y esta ha sido Dos con cincuenta y uno Y esta Dos con dieciséis O sea Está súper bien de precio Y ya de sabor No os puedo ni contar Porque es que además A Erika Y a Martina El queso es algo Que les encanta A mí también Y a Joaquín Y a Joaquín Y a Nío Podría estar comiendo queso Todos los días Queso y jamón Queso y jamón Es muy listo Mi niño Y este les encanta Les encanta Porque les gusta El que sea fuerte No el que llegue a tener El toque picante Que es el más fuerte Pero sí que tenga Ese toquecito picante De curado Y este está En su justa medida Para ellos ¿Qué más? Luego he cogido El queso rich La cuquera alada Por llevárselo Un bocadillo De que sabe No cambia Y le he cogido dos Porque con uno Como que se queda corto Porque ya con medio Se hace un bocata O sea que una cuña Para dos días ¿Qué más? Mirad He comprado Estos crees De Mercadona Los tenéis De cuatro quesos O de jamón Dos y quesos No los he probado Nunca Sobrete Son uno con veintinueve No Uno con diecinueve Cuestan un euro con diecinueve Y vienen seis crepes Pone crepes Pero sí son crepes Están en forma de A ver si se puede apreciar Están en forma De empanadilla Pero se nota Que la textura Es la de un crepe No los hemos probado nunca Hoy el cumpleaños de Iza Los haré Yo los enseñaré Porque se estoy grabando Desde por la mañana El cumpleaños Con lo que veréis La fiesta Y ya os contaremos Qué tal está de sabor A mí me da buena impresión Qué más Pescadilla He comprado pescadillas pequeñitas Que ya están limpias Únicamente las voy a filetear Que la he dicho a la chica Me sale tan mal Cuando compras tanto pescado Porque por ejemplo Aquí hay casi dos kilos Cuando compras tanto pescado Que tengan que quitarte las espinas Y todo Y tengo que perder tantísimo tiempo La chica Y más cuando hay gente Que digo Mira no te preocupes Le quito la cabeza La tripa Y yo en casa La fileteo tranquilamente Y le quito todas las espinas Y eso es lo que voy a hacer Le voy a quitar todas las espinas Para hacer a la plancha Así que se lo coma mejor Con Martina me tiene trabajo Lo sé Pero lo voy a intentar Y si no pues nada Le hago una hamburguesita Le pongo La hamburguesa misma La destrozo Le hago una bola La mezclo con el pescado Y se da cuenta Pues posiblemente sí Pero a mí no me dice nada Se la come Y si no en la sopa También demenuzo un poquito Y tampoco se da cuenta Le digo que son las cebrillas De huevo cocido Que parto uno Y se lo come Hay que saber truquitos Porque es que si no Lo come pescado ¿Qué más? Cúpidos Tranchetes He cogido estos Que estaban en el segundo Al 50% Y he cogido dos ¿Qué más? Queso Filadelfia Para las mañanas Para las tostadas Porque pone pamplona Uy me ha asustado Digo yo he cogido filadelfia Filadelfia Pero pone pamplona No sé No sé Si hay alguna promoción Ahora rara De estas que pongan aquí No sé Pues nada Uno Luego mira También he comprado Levadura fresca De nevera Que es la que utilizo Para hacer el pan rápido Con la Thermomix Que muchos me han preguntado ¿Qué tal la Thermomix? Yo estoy encantada Estoy encantada No la utilizo mucho Porque prefiero cocinar Con la olla Pero estoy encantada Y según que comida Que tiene mucha elaboración Y mucha complicación Con el tema de medidas De ingredientes Y entonces utilizo la Thermomix Que me lo mide Y me lo programa todo ¿Qué más? Luego hemos comprado Este mix De verduritas ya cortadas Para hacer la sopa juliana O el consomé de verduras Viene col Viene zanahoria Viene apio Viene nabo Viene Bueno pues de todo Viene el tomate Menos tomate y cebolla Que se lo pongo yo De lo demás Tiene de todo Y esto cuesta Un euro con 15 Un euro con 20 Ya en Carrefour Y ahorra mucha faena La verdad que sí Luego hemos comprado Cebollas Que no me quedaban Y tampoco me quedaban Calabacines Que también le he hecho A la sopa de verduras O para hacer Tengo que comprar hoy Quesitos Que se me han olvidado Para hacer Una crema de calabacín Que por cierto Los calabacines Estaban a 69 céntimos En Carrefour Luego hemos comprado Ensaladas He cogido Dos ensaladas Cuatro estaciones Que son mis preferidas Ah También hemos cogido Unos calamares A la romana Para hacerlos también Para que me delitan Es el pescado Junto al salmón No Al ¿Cómo se llama? Al Al bacalao El bacalao fresco Le encanta No el saladito Ni nada No, no El fresco Le encanta Junto al Rate El Bacalao Y los calamares Es lo que más le gusta Luego no le de gamba No le de salmeja No le de mejillones Es muy delicado Yo no sé Pero es así Luego hemos cogido Champiñones Que también estaba La segunda bandejita Al 50% Mirad el color De champiñón Me encanta Yo cuando me un champiñón Así me vuelvo loca Patatas Patatas de cogido Estas que son de horno Que son de las que metes Perdón De horno No, del micro Las metes al micro 8 minutitos Y las tienes totalmente hervidas O sea, súper buenas Las compro así Porque A Aizan le gusta mucho Sobre todo a Aizan Le gusta mucho acompañarlo Con la carne Se las mete al micro Se las parte por la mitad Les echa un poquito de sal Un poquito de pimienta Se las pone como guarnición Y yo os tengo que decir Que con una bolsita de estas Me hago unas tortillas De patatas Súper Perdón Súper, súper buenas Porque la patata queda cocida Queda muy blandita Entonces yo la troceo Se la mezclo al huevo Y me sale Una tortilla de patata Súper caldosita Y la patata Súper deshecha O sea, la muerdes Y se deshace Y está tremendamente buena Y aparte que tardas 10 minutos en hacer la tortilla Que más, Joaquín Eh, voy a seguir Bueno, de fruta Bueno, tengo aquí los pimientos Pimiento verde Que también me faltaba Y de fruta Lo único que he comprado Ha sido naranja ¿Vale? Porque tenía manzana En el fruta Y tengo kiwi Con lo que he comprado Naranja Porque me apetece Por la mañana Hacer un zumo De naranja natural Y Joaquín Izan Escuchen ruido Joaquín Izan También También me lo han pedido Y ya luego De nevera cookie Lo único que he comprado De yogures Ha sido Unos petit sweet Para Martina Porque tengo yogures De hace 12 días Que fui a comprar Porque me quedé sin ellos Y ya compré He comprado Unos artibia De kiwi Que me encantan Cero por cierto Más que nada Para mí Para Erika Que también le gustan Y como no Que no me pueden faltar Los naturales azucarados De la Danone Para mi Martineta Que por cierto Hoy se ha tomado Una diversión Porque estaba yo pensando Que si hoy no había yogures Que había salido la Martina Sí Un yogur revible Y eso ha sido Lo de nevera cookie Lo voy a meter todo Y vuelvo en un segundo Pues de nevera cookie Ya lo único que nos queda Es el hojaldre Le he cogido dos Hojaldre normales Básicos Para también Para el cumple De Ethan Uno lo voy a utilizar Para hacer los rellenos De Frankfurt Que le gusta mucho Y el otro De chocolate Voy a hacer unos Cruzanitos De chocolate Y otros de De Frankfurt Y ahora Bueno ya sí De nevera Lo único que me queda De nevera Son estos cafés No los suelo comprar Pero el otro día Cuando estuvimos En Andorra Joaquín dijo Me pidió uno Y le dije Pero si te gusta esto Si a veces En el instituto Me lo compro Y tal y cual Y entonces digo Pues mira Te voy a comprar unos cuantos Y así te los llevas Para merendar En el instituto Entonces he cogido Como no sabía exactamente Cual es el que le gustaba Y hay bastantes He cogido este Que es un capuchino Porque estaban En el 3x2 Entonces se podían variar Este es capuchino Este es un café Con leche corto De café Manchado Y luego cogí este Que es con sabor A caramelo Vale Son este formato Y esta En el 3x2 Comprándolos En el 3x2 Salían a 40 y pocos centimos Cada uno O sea que para que los pruebe La verdad que merecía la pena Y si les gusta Pues como está el 3x2 Que todavía aguanto Un poco más la promoción Pues sí les compraré Algunos más Ahora sí Juki De frío O que se pueda conservar O de frío Perdón Que no necesite nevera La nata Nata para cocinar Vale Para mi rapa La crema de cociernos Para mi salsa Para hacer la bechamel Para hacer Los espadas de carbonara Los mangarrones O también Que lo utilizo mucho Para hacer La salsa Del salmón Que la hago Con puerros Que está muy buena Luego he comprado Las tortitas Que son las que os he dicho Que había comprado Para hacerlo Con las tiras de pollo Luego haré mitad y mitad O sea haré unos rollitos Pero de mitad y mitad Para que no Tampoco se arten mucho De una sola cosa Como hay bastantes cosas Para elegir Luego en la que le disona Venden Estos panes Fijaos en el lateral A ver si se puede apreciar En el lateral En el bollito en sí Que tiene una pinta Tremenda Su precio Exactamente No lo recuerdo Aunque yo soy muy buena Para los números Para mentalizarlos Memorizarlos Que no se recuerdo Si eran 65 o 49 céntimos Pero sé que no llegaba a más Las dos unidades Y he cogido estos Para las mini hamburguesas Partiré el panecillo En cuatro Porque no había Panecitos de estos pequeñitos Para las mini hamburguesas Y por no complicarme la vida Y este pan Que sé que les gusta Porque también les depende Del pan O si está muy dulce O si tienen Las piquitas de sesamo Y demás No les gusta Y como este sé exactamente Que se lo van a comer Pues he preferido comprar estos Que son bastante grandes Partiré uno En cuatro Y a cada trocito Le pondré una hamburguesita Aunque salga un poquito Por los lados No pasa nada Que la van a comer igual Luego me hace falta Unos fideos Del número 6-8 Ni muy grandes Ni demasiado chicos He comprado Que el otro día Estábamos Haciendo un pequeño picoteo De queso Y fue Y se los olvidó Los panecitos Las rosquitas Entonces he cogido Estas Y los de palito Para tener Por si acaso Por si acaso Estas bolsitas Suelen costar En todos los sitios Unos 40 céntimos En algunos Hasta 35 céntimos Pero bueno Estas me han costado A ver que han sido 40 céntimos Luego cookie El pan El pan Bimbo Que ya hace tiempo Que no lo compraba Os tengo que decir Que llevo tiempo Sin comprar pan Bimbo Y esto Que un día El cookie Se le olvida Era comprar el pan Y son las 8 de la tarde Y ya tienes Perrera Me está todo hasta calor Tienes perrera De salir a la calle Pues oye Uno bikini Por la mañana Para el colegio Y no te tienes Que molestar Almendras Me he cogido Una bolsita De almendras Porque últimamente En el trabajo Tenemos un poquito Más de faena De lo habitual Y la verdad Que llevo Súper súper cansada Y tanto Varias compañeras Como mis hermanas Mimas Me han recomendado Que me echen Unas pocas Al bolsillo Almendras O cualquier fruto seco Y a la que vaya trabajando Pues vaya comiéndome Algunas Para ir poniendo fuerzas Porque la verdad Que lo necesito Y luego Para los besos Únicamente he comprado Magdalenas Que es la primera vez Que compro estas Que son como conchas A ver si se puede Presionar la obra A ver Que lo se me viene Porque a mi me gusta Enseñar las cosas Bien Aunque luego el paquete Se queda abierto Pero como vienen individualmente Veis Como conchitas Veis Que tiene una pinta Pero tremenda Tremenda Y yo Cookie Que soy de desayunar Únicamente Un vaso De colacao Cacaulat Los que me conocéis Ya lo sabéis Que yo El cacaulat por la mañana No me puede faltar Pues si que es verdad Que de vez en cuando Mojo un par de magdalenas Y me es indiferente Las células Las únicas que no me gustan Son estas que son Que se notan muy artificiales A mi me gustan Os lo digo de verdad Estas me han llamado la atención Pero sabéis esas bolsas Que vienen las magdalenas Que ni siquiera vienen En vueltas individualmente Como la mayoría Que son esas todas Feas Muy marronadas Que no tienen ni brillo Que son ahí Apegotonadas Que son muy pequeñas Me encanta Son las mejores Son las que más saben A magdalena O sea Me encanta La próxima vez que las compre Ahora porque he comprado estas Pero la próxima vez que las compre Os voy a decir cuáles son Pero son las que peor pinta tienen Pero es que son las más buenas Porque luego las otras Saben muy artificial No sabe a bizcocho Bizcocho de magdalena Nada Nada que ver La próxima vez que las compre Os la enseño Luego he cogido Una tableta de chocolate Con almendra Que a Joaquilla 6 Les encanta Y más que nada La he comprado para ellos Porque a mi realmente Chocolate con almendra No me gusta Ni con almendra Ni con avellana Ni con cacahuete Con nada O sea no me gusta El fruto seco Con el chocolate No me gusta Pero a ellos sí Y entonces pues Les he querido dar gusto Que compraréis esta tableta De chocolate Luego mirad Tengo una caja Tal cual Una caja De batidos De fresa Que son los que más le gusta A Erika y a Iza Martina Solo tiene que ver Se lo bebe Pero tampoco son su Su primera elección Que teníamos el 3x2 Y salían a 40 céntimos 42 céntimos 43 Cada paquete de 3 Con lo que yo he hecho a cuenta Y si un paquete Por ejemplo De Hacendado Que son donde las suelo comprar De 6 Me cuesta 1,19 1,18 Pues comprándolos así Me salía muchísimo más a cuenta Porque eran 6x80 Y por 90 céntimos Entonces he cogido la caja entera Luego he cogido Estas galletas Cookies Que son de avena Con leche Estas así infinitas Que a mi me encantan Y vienen bañaditas Con chocolate Con leche Tengo que decir Que estaban Con chocolate Con leche Y con chocolate Oscuro Para que les guste Chocolate fuerte A mi me gusta Chocolate fuerte Pero hasta el 72% Que son los que compro En Mercadona Que además los compro En una bolsa Donde vienen Las 2 onzas De chocolate Individualmente En vueltas Entonces me va genial Porque dosifico Lo que me como Y es el único O ya pasando el 72% Ya me cuesta Os digo una cosa Ayer lo comentaba Con mi compañera de trabajo Que a mi El chocolate 80% 90% Me sabe A gasolina No he probado La gasolina Porque muchos me diréis Pero te has probado La gasolina No Pero El olor De la gasolina Pues yo Lo relaciono Con el sabor De ese chocolate O sea que supongo Que será lo mismo Y No me gusta Para nada ¿Qué más? Hay que mirar Vengo por aquí Y ya os enseño Lo último que me queda He cogido Estas galletitas Que son de animalitos Que me han dicho Que son muy similares A los de los dinosaurios ¿Vale? No lo sé No las he probado nunca Pero las vamos a probar Porque las de los dinosaurios Les gusta muchísimo En casa De hecho Ahora tenía una caja De galletas De dinosaurios Pero estas pequeñitas Que se echan en la leche Y no las puedo enseñar Porque ahí están Se las está comiendo Con un vaso de leche Bueno con un vaso no Con un tanque Porque quizás Se echan los vasos de leche Así Se bebe tres al día Así de grande Y luego he cogido Estos ositos Que me gustan mucho Porque son muy 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 parecidos A los ositos Lulú ¿Vale? Son muy similares A los ositos Lulú Pero El bizcocho Está más bueno Porque el de los ositos Lulú Son como más esponjosos Y estos son más Más como el dorayaki Para que lo Podáis asimilar con algo ¿No? Lo podáis relacionar con algo Para los que hayan comido dorayaki Pues El bizcocho es como un dorayaki Y me gustan mucho Son de la marca Dulce Sol Que tengo que decir Que Dulce Sol Tiene una repostería Una bollería Súper económica Y Súper buena O sea Hay unos Unos briots Que están rellenos de natilla Buah Me vuelve loca Me vuelve loca No los compro Porque si no me los como yo Por eso he dejado de comprarlos Pero de vez en cuando Si me voy del ojo De tomarlos ¿Qué más? Os voy a llevar por aquí ya Para enseñaros Lo que me queda Que ya es poco Eh Seven Up Me ha dado por el Seven Up Eh He retirado un poquito La Coca Cola Y ahora pues Cuando llego de trabajar Si que es verdad Que me apetece algo fresquito Y me tomo un Seven Up Con un poquito de hielo Y luego aproveché también Eh Los soquets de fresa Que estaban a un euro También estaban los de vainilla Los de chocolate Pero ya os he dicho Que aquí en casa Lo que más gusta Es el de fresa De limpieza He cogido El Dol Limpio Eh Que es quita grasa Para la cocina He cogido Estropajos Este pack Tan grande A ver si se aprecia bien Bueno Son de colorines Aquí se aprecia Unas bolsas De basura De estas que son de olor Que huelen súper bien Un paquete de compresas Algo necesario Para todas las mujeres Que estamos Eh Fértiles todavía Y para Erika Esas son las que mejor me gustan Por la textura Y porque no hacen olor Ni se escapan Unas balletas De microfibra Me hacían falta Para renovar Las que ya tengo Y el agua Tengo que decir Que no he comprado Eh Ni productos para la higiene Ni productos para la lavadora Ni para el hogar Porque todavía me quedan De los que compremos en Andorra Y Y si tengo Pues no voy a comprar Es lógico, ¿no? Y nada Cookies Esta ha sido mi compra Espero que lo hayáis disfrutado Que os haya gustado Que me deis like al vídeo Que nos sigáis en Instagram Que de la última vez que lo pedí Nos habéis seguido muchísimos Y que nos vemos el próximo día Y que nos vemos el próximo día